Sergio Dennis Ah, pará, es también del look de Drago Hola, hola, hola No te digo, todo verdadero Ahora te quiero ver, mirá Muy verano todo, ¿no? Escuchame, saludalo a Drago que están iguales Vení, Drago, por favor Mirá qué color Uy, cómo están dando Quiere desfilar, Sergio, vení, Sergio, quiere desfilar Esto se descontroló, eh Un beso a las mamis Canta Sergio, en tres, dos, uno, vamos, eh Gran final, música Vamos, Sergio, vamos Arriba, arriba la tribuna, vamos Ahí la gente le bienvenidos a bordo Toda la gente que está en las casas Vamos, arranca con Tequiro tanto Cantando a Sergio Dennis Acá, bienvenidos a bordo Aplausos de Facu Macei, Pachano, Noe Marzol Iván Ramírez, Drago, que anota Ahí va Arriba Qué bueno, eh Arriba, 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 arriba Los mejores imitadores en la gran final hoy Sí, Sergio Viene ese blanco, Sergio, eh Claro Impecable, mirá Te quiero tanto Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas Asalto la blancura de tu cama Y soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza de tu espalda De tu espalda Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me das Y no me alcanza Eso Arriba, arriba, arriba Vamos, Sergio Vamos, Sergio Cambia de canción A ver Todos los domingos Para todas las chicas y los chicos que están ahí Bailando Todos los domingos Ahí en tu casa Vamos Chachita en la peineta Pórete al pelo Vamos pa' misa Eso El baño en lo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandaliza Un paseo después Por la plaza Para dar la vuelta al perro A ver qué pasa Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Eso Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediles a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediles a San Antonio Que te mande un novio Arriba, arriba Vamos, con la final Vamos, Sergio, ese movimiento Chicos, qué perfume tiene Sergio Denisse ¿Sí, no? No sabes ¿Será el de Drago? Muchachita, muchachita, la peineta Ponete al pelo, vamos, mamisa Ese pelo Es igual Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al perro A ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Pediles a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Eso! No, lo que está agitando Sergio, ¿eh? Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pediles a San Antonio que te mande un novio ¡Epa! Muy bien Por eso te aconsejo que vayas a misa ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué clima de fiesta hay! Pero en esta gran final Sergio Denisse ¡Fuerte el aplauso para Sergio! ¡Fuerte el aplauso para Sergio! ¡Fuerte el aplauso con la rocola! ¡Fuerte el aplauso con la rocola!